¿Y dónde llegamos? Llegando a Gasparilla Island State Park Poca Grande El Lighthouse Aquí te ponen... Aquí te ponen muy bien El patio del fin Te ponen mi Necaya En un 51 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 En un admits Quén le ve legally En un 54 No, no, no Ahí fui ¡Segui, Gapariña Island Steak Park! ¡Tienen que venir! ¡Tienen que venir! ¡Ten que venir! ¡Ah! ¡Segui, Gapariña! ¡Después de abuelo! ¡Ah, bienvenido! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Dónde llegamos? ¿Tienen que? ¡Belen! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!